Programa con zapatillas de mercadillo y con pompón delante Pero esto solo lo puede hacer ¿Quién? ¡Carmen Sevilla! Aquí está ella Un escándalo Ahí los tienes, prepárate A ver Doña Carmen, haga usted el favor de tomar asiento ahí Pero le voy a dar la espalda Le damos la espalda, mira No, pero bueno, porque tenemos que contestar a la gente que te va a interrogar Uy, qué poderío hay aquí ¿Aquí? Qué poderío De verdad, yo... Está guapo Estoy... ¿Cómo? Estoy buenísimo Y se echó una bestia Está guapares tú Es que estoy bien fashion yo Está fashion ella, qué poderío Bueno, te cuento Aquí tienes a estos siete elementos tomados de uno en uno Atención Te explico una cosa Ellos... ¿A ti quedó mucho el tema de la oveja? Ellos son Lobos pero con piel de cordero Con piel de abeja Andate con ojo porque ellos preguntan Que parece que no hacen pie No te digo más que eso ¿Estamos preparados chicos? Sí Creo que quería abrir fuego Paola Adelante Paola ¿Tú has trabajado alguna vez en Hollywood? Oye, esto no te he oído Hollywood Que si has trabajado Alguna vez en Hollywood En Hollywood he trabajado Cuando éramos jovencitas En el año más o menos 51 ¿Cuántos años tendría yo? Pues fíjate, estaba Estaba recién estrenado Hollywood Yo sabía 20, 20 tendría Bueno pues Además Alguna cosa nos vamos a contar Ahora después de Hollywood Que solo la puede contar ella Pero tenemos más gente Que te quiere preguntar ¿Cómo es el caso de Laura? ¿En qué año naciste? Sí, lo digo, lo digo Hay mucha mala leche aquí Sí, no Te lo voy a decir Divina Como dicen ahora los jovencitos Te lo voy a decir Tía, te lo voy a decir En el año 1930 Vamos, no había nacido ni tu madre La tuya sí Hombre, sí Pero la niña, la niña no No, año 30 estamos hablando Fíjate tú Ella, habéis comentado antes Que fue a Hollywood Cuando ella fue a Hollywood Ya habéis visto Entonces tenía 20 y pocos años Siempre ha sido La estrella de España Eso os lo digo yo En canción En interpretación Todo lo que ha hecho Es una belleza Por aquí dicen Guapura En belleza Y Manuel Manuel, te cuento Manuel es muy suyo Manuel Lo primero que me dijo El otro día Cuando nos conocimos Digo, hola, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal tu veraneo? Nunca me había preguntado A nadie por el veraneo Sinceramente Él lo hizo Y ahora Manuel Quiere preguntarte a ti también Carmen Manuel ¿Cómo has llegado A estos puestos tan importantes? ¿Cómo que? Oye, yo no oigo ¿Qué pasa aquí? Que cómo Que cómo Repítelo un poquito más alto Manuel Repite la pregunta Que cómo has llegado A estos puestos tan importantes Que cómo has llegado A este puesto tan importante Ah, puesto, puesto Oye, pues fíjate tú Pues currándolo Tú sabes lo que es currar Dímelo Estudiando y trabajando Estudiando y trabajando Míralo Oye, qué inteligencia Estudiando y trabajando mucho Pues eso lo he hecho Toda mi vida Fíjate Bueno Natalia Creo que quiere preguntar Y Natalia está en alto Porque allí arriba Da menos calambre O sea, no te digo más Ay, Natalia Es muy mona Natalia, dínos Son todos muy guapas Son todos muy bonitas Y los niños Que Quería saber algo De un hombre El primer hombre Algo así ¿Tú te acuerdas? Que Como Se llamaba Tu primer hombre Sí, ahora lo has oído No te hagan la tonta Porque ahora lo has oído Lo ha dicho bien Lo ha dicho bien Lo ha dicho O ya te digo Lo podrá decir más alto Pues el primer hombre Fue un novio Que tuve Mi primer primer novio Cuando muy jovencita Yo tendría yo Yo tendría unos 18 añitos Pues yo tuve mi primer novio Un besito a esa edad Pues usted de acá Y se dice ¿Sabéis lo que es pelar la pava? Pelavo la pava ¿Tú sabes lo que es pelar la pava? Explícale lo que es pelar la pava Se coge una pava ¿De qué tamaño? No Mira, pelar la pava Era que tú estabas en tu casita Bajabas abajo a la calle Y ahí en el portal Pues chiqui 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 Hablando Y nada de toqueteo ni nada Era ¿Verdad que sí? Pues ustedes son muy jóvenes todavía Y entonces Y entonces pues así Teníamos el noviajo Y entonces esa cosita Y el primer beso Me lo dio él ¿Eh? Pero en la cara Besito Besito antes en la cara Y luego En los labios chiquititos Pero con la boca cerrada, ¿no? Total Ha habido un momento Que no me llegaba la sangre al cuello No, no, no Muy Yo era muy Era muy niña Yo era muy niña Yo era muy niña Bueno, era como eran entonces Las madres y los padres Y los educados de todo el mundo Hacía que la gente fuese así O sea, la pava Era la que menos se pelaba Vale Es que Oye, habéis cogido una Yo que soy Llamo pureta, tío Cuando venga otra personalidad aquí Que sea más jovencita Pues entonces os contará Las cositas más joven y más Más picantes Más picantes Más picantes Más picantes Eso, dos o tres o cuatro o cinco rombos Marina Marina ¿La primera vez que tuviste un novio Que fue amor a primera vista? ¿El novio a primera vista? Pues mire, te voy a decir Íbamos por la calle A donde está el Hotel Colón Donde se iban todos los toreros Yo veo con mi prima Mercedita Que está aquí en Sevilla Y íbamos tranquilamente por la acera Y yo iba un poquito más abajo de la acera Yo veo por la calle Y veo un coche pasar Con una velocidad Y le digo Granuja sinvergüenza Que por poco me mata ¿Pero quién es ese hombre? Llego al otro Colón Y era Carlos Arruza Que para descanse Y me dice mi prima Mercedita Niña, niña Que es él que por poco te da un trascazo Y digo Oiga usted No me conocía Y luego me presentaron los productores Y dice Oiga usted ¿Usted por qué va así por las calles? Y por así no se puede Por poco me mata usted Pues eso tiene usted muy poca vergüenza Porque yo sé que le puse así Y mira por dónde A primera vista Ya está Así fue Ya está Bueno Es las cosas que le estoy contando a los niños No, pero está bien Está bien Los niños están Mira, están interesados todos Están ahí escuchando embobados Julián ¿Qué hiciste con las ovejas? Ay, me gusta Ay, me gusta Ay, me gusta Ay, me gusta Déjame que te dé un beso Déjame que te dé un beso Ay, me gusta La gente lo sabe Lo sabe la gente Lo de tus ovejas Y tú Ay, mira Se has hecho más por las ovejas Que la comunidad económica Mira, aquí la llevo Las ovejitas Aquí la llevo Fíjate La llevo aquí Mírala Te voy a regalar una Bueno, mucha suerte De mucha salud Mucha suerte Pues sabe una cosa La ovejita ¿Qué hago con la ovejita? Pues mira Antes Cuando las tenía Pues sabe lo que hacía Yo las contaba Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uh, y me quedaba dormida Me quedaba dormida Sí Pero ahora como no tengo ovejita No sé cómo me voy a dormir Dímelo tú ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, la ovejita Dímelo tú Dímelo tú ¿Qué haces? Sí Reza Ay, qué lindo Eso te ha gustado más Ay, mucho Pues sabe lo que hago, mi amor Que sí rezo Y le doy gracias a Dios Por toda la salud Que me da a mis 73 años Que en octubre hago 74 Por el cariño y el amor Que me tenéis todos Los niños Los padres Los abuelos Pues le rezo Le doy gracias a Dios Por todo lo que me dais Fíjate Pero la ovejita No la olvido ahí La ovejita la tengo yo en casa todavía Sí, sí Pero fíjate que ha dicho Que en octubre Es su cumpleaños Eso lo vamos a tener en cuenta Sí Porque ahora hay una cosa Yo la tengo que poner Cada X tiempo La tengo que poner en apuro Siempre que me encuentro con ella Le procuro, ya sabéis Hacer la vida imposible Y hay una cosa Que ella estaba seguro Seguro deseando explicaros Uno de los mayores artistas De la historia del cine moderno Se llamó Y se llama Charlton Heston Ha hecho muchas películas Que habéis visto vosotros Un buen día Ella llega A Hollywood A rodar una escena con él Uy, 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 uy Ese hombre comienza la escena ¿Y qué pasó? Yo lo subí a hacer a los niños No, pero A los niños Díselo un flojo Allí a la cámara A la cámara Usted de ponerse esto así Mira qué divino Pues Llego a Hollywood A una secuencia de películas Espérate que yo no oigo Menos más que te tengo al lado Menos más que te tengo al lado Pues hago la secuencia Y una secuencia muy bonita Muy entrañable Estaba muy enamorado de mí Muy dulce Pero se le fue la mano Se le fue la mano Sí, estaba así así Y se le fue la mano por aquí Ya me comprendéis, ¿no? Sí Que se le fue la mano a Charlton A Charlton Heston A Charlton Heston Sí Se le fue la mano Hacia la zona de la glándula mamaria Pero no pasó nada No pasó nada Porque luego No pasó nada Tú llamaste a la secretaria Me han contado Porque había que traducir Claro, porque yo no sabía Ni torta de inglés Porque yo me lo sabía todo Como el padre nuestro Padre nuestro Costas en los cielos Y todo en inglés Pero entonces le dije yo a él Pero yo, oye, dile Que se ha pasado Que en esto no viene en el guión Que todo esto Te toque Yo no viene en el guión Pero yo muy dulce Y hay una secuencia bonita Porque se me ve en la pantalla Que le hago así muy dulce Le cojo la mano y le hago así Y se la quito Se la quito De mi pan De mi Sí, te digo yo lo que se ve en la secuencia En la secuencia se ve que haces así Con la mano Y se la pone No se ve Un pelisco así Y se le ve a Charlton Heston Y se le doy un ojo así Y se le doy un ojo así Diciendo Sus mulas todas Que me ha roto la mano No, pero No, fue una anécdota Muy hermosa Que ha quedado Yo creo en los anales Del cine Pero fue muy hermosa Muy bonita Y luego dijo Oh no, Carmen Me decían Sí, sí Es que Estaba en el guión Y yo no pude decir nada Bueno, Charo No, no pasa nada No pasa nada Y le perdonamos Darling, darling Me decían Darling ¿Y tú? ¿Te acuerdas algo del inglés? Oh, darling Very well, yeah Thank you very well Tú sabes Vamos a decir a la gente Cómo decías Allí Porque más de una vez Te preguntarían los periodistas Me llamo Carmen Sevilla Ayúdame tú Venga Carmen Sevilla Igual que Carmen Sevilla Carmen Sevilla My name is My name is My name is Carmen Sevilla Yo soy Carmen Sevilla Pues Carmen Sevilla ¿Vale? Entonces es My name is Ah My name is Carmen Sevilla My name is Venga, yo lo digo yo My name is Carmen Sevilla Hola Gracias Gracias Ay, eres muy guapa Julián, quería preguntar algo relacionado con el quirófano, creo Sí Algo de la cirugía ¿Te operaste para quitarte las arrugas? ¿Cómo saben estos niños? ¿Cómo saben estos niños? ¿Cómo haría yo para enseñarle que no me sonar? ¿Qué hago? ¿Eres capaz de mostrar? Yo esto lo he vivido ya, a mí me parece fantástico Porque es la única persona de España que es guapa porque sí, sin ningún tipo de aditamento Pero... Me voy para allá Sí, yo creo que lo coge aquí la cámara mejor Tal y como estás Pero él lo va a ver Él lo va a ver porque se lo explicamos sobre la marcha como si fuera National Geographic Ven acá Ven acá No, yo no me voy a desnudar, eh No, no, no Mira, mira, mira Ponte aquí que te veamos Mira Mira ¿Por dónde empiezo? Por donde tú quieras Bueno, no hace falta que... A mí me da miedo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ¿lo ves lo que tiene ahí? No tengo nada, tío Nada Mira, mira, mira Nada de nada Mira Nada de nada Oye, Tito, ven para peinarme Está guapísima, mírate Nada de nada Ay, el libro se me ha ido Se ha ido, se ha ido Pero sabe una cosa que no me he traído el esparadrapo hoy Hoy no me lo he puesto, mira Es que a veces ella se pone... Pero bueno, se lo pone por coquetería No, pero te acuerdas que me lo ponía en el programa que hacíamos Lo de las canciones, te acuerdas? Sí, en un tiempo que estuvimos trabajando juntos Ella lo que hacía, sabía Se colocaba un esparadrapo muy tenso aquí atrás Mira, quiero ver Mira Esto, esto se me ve Bueno, pues hoy no me he puesto el esparadrapo No sé por qué Mira, y hago así Con el esparadrapo, ¿ves? A mí te lo esparadrapo Pues hoy no me lo he traído Pues estás igual de guapa Que tú lo sepas Ya está Que mi vida ¿Cómo se daban los besos cuando los tenía que fingir? ¿Los besos? Sí, ella quiere saber porque Por lo visto, yo no sé En el cine hay que fingir a veces, ¿no? Los besos Bueno, bueno, ahora no se finge Ahora se dan cada morreo Ahora es locura Yo he visto pasar la pava sin la pluma Hoy ahora es una locura Hoy ahora se pasan Ahora Pero ¿sabes una cosa? Que en mi época Pues no, en mi época Cerramos la boquita y así más ¿Y cómo? Mira ¿Podemos enseñar a los niños a besar como en Hollywood? ¿Y cómo es tu tontada? ¿Quién se atreve? A ver, pues Laura No, tiene que ser un niño Un niño No, entre ellos dos Para que tú les enseñes a ellos ¿Cómo colocarse? Ah, muy bien, ¿cómo colocarse? Ven, un niño y una niña Laura y Manuel Vení, vení para acá A ver, no sé a qué cámara vamos a hacer esto Es la primera vez que enseñamos a besar como en Hollywood Comprender que tenemos nuestra limitación No, nos sentamos, nos subimos No, como tú quieras Tú haz lo que te haga Mira Tú ahora Tú tienes Verá Tú tienes que En vez de besarnos en la boquita Daros así No, no, no Así tú mirando para él Así Así ¿Qué parece? Parece que os estáis besando Mira, tú mira la imagen allí Mira, mira, mira Espérate, espérate No, no, espérate El otro, el otro El otro Pero es que se están besando No Que no, que no Verdad que no Mira, mira, aquí Aquí, déjale coqui Déjale coqui No, pero un ratito Un ratito No me da que aquí Aquí Míralo Míralo Parece que están besando Es verdad Es verdad Míralo Míralo No, no, se están besando Se están dando aquí Claro Pero parece que se están besando Sí, señor Mira, mira, mira Bueno Ay, qué bien lo habéis hecho Oye, así lo hacía yo Fíjate Oye Ahora Juan, ¿te ves a hacerlo con ella? ¿Qué ha dicho, no? Que Que si me atrevo a hacerlo contigo Venga, mira, mira ¿Parece o no? Claro Pero que se la vea más a ella Que por este lado yo Sí, claro Y nos estamos besando Ay, sí Qué suerte Yo he besado a Carmen Sevilla Cuidadito Juan, ¿dónde pasaste tu primera luna de miel? Tu primera Has tenido Claro, has tenido dos Claro, he tenido dos Porque mi primer marido Pues Es que se le va a contar a las niñas Todo esto Si esto lo ve todo el mundo Pues, Adi Bueno, pues, para ustedes Vamos a poner aquí Pues ¿Qué me has dicho? La luna Quiero no pasaste tu primera luna de miel Luna La primera luna de miel Ojo, que se me va, ¿eh? Que me parezco a quien yo sé Que el coco Se lo va el coco, tío Son los años ya Bueno, pues La primera luna de miel La pasé en Suiza Muy bonito, sí Me gustó mucho Con esos carritos Que te llevan por la nieve Y todas esas cosas Y digo, ay, qué bonito Y yo no sabía Yo no sabía Nada de eso Que Los patines Ah, que susto marrado Porque en la luna de miel Decir que yo no sabía nada de eso Yo no sabía qué era lo de los patines No, tampoco sabía nada de nada No sabía nada de nada La luna de miel Una muchachita Que se casa Que se casa Que se casa Y ya me comprende Pues ya está casada Pues ya estoy casada Y luego, pues Tuve mi niño Que es precioso Y luego, pues Y como lo digo yo Tuve la segunda luna de miel Tuve la segunda luna de miel Con una persona que Que ha sido su marido Que ha sido mi marido Treinta años Que lo he querido más Que a nadie en este mundo A mi vida A mi hijo Y mi querido Vicente Patuel Fíjate qué bonito El amor es muy bonito El amor es lo más lindo Y el cariño El respeto Qué lindo Ya lo verá ¿Es verdad que vuestros padres Veneos lo dice? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Una pregunta A ver quién quiere preguntar Levantan la mano Todo Manuel, por ejemplo ¿Cómo se llamaba Tu segundo novio? ¿Segundo novio? Bueno, es que no fue Segundo novio como tal No, no, no Bueno, también fue Segundo novio, claro Lo ha dicho me parece Pero... Sí, porque Segundo novio Tuve mis relaciones De novio también, claro Hasta que me casé ¿Qué antiguo edad la mía? ¿Qué antiguo edad la mía ¿Por qué? Pero montigua Yo, montigua Bueno, pues tuve Mi segundo novio fue Vicente Patuel Sánchez de Molina Que no sé si la habréis Vuestro Empresario, agricultor, ganadero Empresario, agricultor Y es que yo me fui 25 años Me retiré Me retiré de todo Me retiré de todo De mi vida artística Y me fui con las ovejitas Y estuve 25 años con las ovejitas Las vaquitas Una pregunta más Fíjate tú Paula ¿Tienes algún Oscar? Oscar Oscar Mayer Oscar Mayer No Pero tú sabes lo que tengo La medalla que hace poco Me ha dado Los reyes de España De las bellas artes De oro Entonces Como le dije al rey Majestad Yo ya me puedo morir tranquila Y sabe lo que me contestó Dice tú no te puedes morir Porque tú tienes que Todavía estar mucho más tiempo Mucho tiempo Más que nosotros Dice Más que nosotros Pues fíjate Gracias a Dios No tengo el Oscar Pero para mí es mucho más importante Que el Oscar La medalla que me dieron Nuestros queridos Marina Si a ti se te presentase otro novio ¿Te volverías a casar? No Ni a mi edad Ni esto Lo que pasa es que Hay un pretendiente por ahí ¿Qué me dices? Uy, soy de pretendiente Mira, hay un pretendiente muy pesado Esto es exclusiva total Hay un pretendiente muy pesado Mira, me manda flores Me manda chocolate Porque sabe que me gusta el chocolate Sí Me manda Pasteles Pasteles Pero el que quiere ¿Conquistarte o que engordes? Me quiere conquistarte Me quiere conquistarte No, gorda ya estoy No Dígas eso Conquistar, conquistar No, bueno Rellenita Rellenita Estás como tienes que estar Más guapa imposible Rellenita Y eso, eso Oye, no me lo quito de encima Oye Ahora, vosotros ¿Cómo podría yo quitarme A este tío de encima Para que no me molestara Para que no me llamara Para que no me mandara Oye, esto es el día Qué pesado A ver Yo no tengo ya edad para eso Marina ¿Qué le puedo hacer? A levantar la mano, Natalia Enseñarme Regalarle algo ¿El qué le hago? Y decirle que lo vuestro No puede funcionar Ajá Muy delicado Así no le haría daño Los mismos pasteles que ha educado Se los devuelves ¡No! Muy bien Oye Oye, como decís vosotros Guay, guay, guay Mira Le voy a regalar cualquier cosita No, los pasteles No, porque los pasteles Ya están chuchurridos Pero, verá tú Pero, oye, sí Para que no se moleste Dice ella Para que no moleste Esto Y ya ¿Qué me has dicho más? Que no Decirle que lo vuestro No puede funcionar Que lo nuestro Ya no puede funcionar Porque yo ya no tengo edad Para funcionar Para pasteles Para pasteles Para pasteles Y yo ya estoy muy tranquilita Y yo ya no quiero más Natalia Que Tú le puedes decir Pues tú le puedes decir Que Que no Que tú ya no tienes piel Y que no puedes hacer nada Nada Mamá Pues tienes razón Tienes toda la razón Yo ya no puedo hacer nada De nada De nada Porque yo ya Que No es verdad En un momento En un momento de la conversación Ella nos ha hablado De su edad Nos ha dicho los años que tenía Resulta que su cumpleaños Es en el mes de octubre Sí Y yo creo que es un momento estupendo Para que le cantemos Cumpleaños feliz ¿Vale? Venga Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz Gracias Natalia ¿Por qué me hacéis esto? Que soy muy sensible Ay, qué gracioso ¿Y esto qué es? Mira Esto es Que tú siempre lo has querido tener Yo un tamagotchi Tamagotchi No es tamagotchi Yo creo que tú qué es ¿Esto qué es? Se llama tamagotchi Y tamagotchi Ay, esto Una cosa virtual Es como una Ah, virtual Sí, sí Es una mascota Qué lista Una mascota pero electrónica Te cuento Esto tiene hambre Tiene sueño Igual que yo Se aburre Igual que tú Hambre, hambre ¿Qué me hacéis? Entonces te cuento Hay una ovejita ¿Qué me hacéis? Oye, aquí hay una ovejita Esto No será Esto es lo que ha hecho el ruido Sí Entonces te cuento Esto si le da de comer mucho Esto es esto ¿Es esto lo que? Mira, está la ovejita Esto da Oye, entonces Es una ovejita Que tú tienes que cuidar Aquí Eso con los botones Te pide comida Te pide ¿Mira, lo ves? Ay, míralo Mira, mira Claro Mira, toca Claro Ay, mira Ay, pero si está aquí Ay, no me diga Ay, cómo fue eso Uy Pero bueno Oye, mira aquí la ovejita Pero también tenemos más regalos, ¿no? Adelante Julián con el regalo Que nos va a traer un regalo Julián Una grande O es un tamagotchi embarazado O yo no sé lo que sea Oye, lo abro Claro, claro Que lo tienes que abrir Ay, pero qué ilusión me hacéis, mi amor Esto no lo olvidaré en la vida No lo olvidaré Ahí va Ahí va Ay, la mía Ay, mira, mira Ahí está, casosita Ay, no Va a ir tan bonita Guapa Ay, qué bonita Ay, qué bonita Qué gordita está, ¿verdad? Y el calor que da, ¿eh? Ay, qué bonita Ay, estas son las ovejitas mías Esta es divina Ay, qué bonita Oye, gracias, mi amor Gracias Oye, sabes que nunca olvidaré esto Nunca, nunca Me habéis hecho Ponerme Sentimental Bueno, pues No quiero llorar Porque Es muy bonito esto Ay Otro aplauso para ella, hombre Gracias ¿Por qué me alucinco de mi amor? Y son ellas Mi amor, muchas gracias No lo olvidaré nunca De verdad Porque sois tiernos Sois amables Y la verdad Pues Adoro mis ovejitas Porque Me han dado mucha vida Y mucho amor Y mucho cariño Yo las quiero mucho Y es el mejor regalo Que me podéis haber hecho De verdad Gracias De nada, tío Y por estar con nosotros Y por vosotros Muchas gracias De verdad Estoy muy, muy feliz De estar con vosotros Y de Y de Y de no sé Que ya no más No digo más Porque Tranquila Porque mira Tú has visto los juegos Son extraños Porque Quieras que no Un tamagotchi No te creas que hay muchos tamagotchis Por el mundo Entonces Verás Los tiempos cambian Tú te acuerdas Que se jugaba Te acuerdas Con el clavo Y con Con la peonza Y con el guau Con las canicas Sí, hombre Yo lo he hecho Y ella Ha sido mundialmente conocida Por un montón de juegos Que practicaba maravillosamente ¿Tú recuerdas A qué jugabas tú? Pues mira Yo Por ejemplo Cuando estaba en Sevilla Siempre bailaba la Sevilla Pero cuando Nos fuimos mis padres Que era jefe de contabilidad Y neocarburos Nos traspasamos Después de la guerra Pues a Madrid Y entonces Madrid Pues Pues yo jugaba En la calle Chinchilla Número 2 Íbamos con todos A jugar Como vosotros Con niños Íbamos al colegio También Las mercedarias Todas esas cositas Pero Pues me gustaba jugar Muchas cosas A la comba A la rayuda A la comba A la chisma Al diábolo Sí, al diábolo Diábolo también Al diábolo A esto que se pintaba Sí, a esto que se hacía Tan, tan Tan, tan, tan Esa cosa También Ahora no Porque pesa mucho Pero Pero también De eso que hacía El diábolo Pues yo me gustaría Me gustaría ¿Tenemos algún diábolo a mano? Sí Ah, muchas gracias No me diga Dios mío Si tienes peligro Si tienes peligro Sin nada Imagínate con un diábolo Uy, por dios Diabolo, diábolo Diábolo Pormelo aquí Porque si no No veas Madre mía Y esto tengo yo que hacer Esto salpica, Carmen Venga Yo que sé Ten cuidado Ahí, ahí Por ahí Por donde me pongo yo Porque yo Tal y como está Está divina Venga 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 Voy a poner aquí ¿Ahora qué hago? Lo tiro Lo tiro para arriba Lo tiro para arriba Espérate 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 que coja fuerza Que está cogiendo fuerza Que está cogiendo fuerza ¡Ole! ¡Ole! ¡Increíble! ¡Gracias! Ya, ya Ya, ya ¡Increíble! Ya Ya, ya Muy bonita Qué impresionante Qué bonita Qué bonita Qué bonita Gracias, Andalucía Gracias por Le gusta jugar Es muy divertida Muy cariñosa Una Persona Extraordinaria Yo hace muchos años Que la pretendo Y ella muchos más Que me rechaza Porque es una mujer Que tiene muy buen criterio Es lista Es guapa Es mi amiga Yo la quiero mucho Miriam Díazaroca Por favor Yo no Yo lo sabía Yo lo sabía Bueno Muy buenas Y felices A todos Janito Cómo me has presentado Qué bonito ¿Te gusta? En serio Y qué bien Te queda color caca De verdad que te favorece ¿Sabéis lo que acaba de decir? Que se ha quedado un poquito perdido A lo mejor en el ruido ambiente Qué bien te sienta el color caca ¿Sí o no? Mira que le conozco De casi todos los colores Sobre todo de color campo Pero este color así medio Te queda muy bien Juanito Sí Y esa presentación Que me has hecho Qué sensata Qué inteligente Qué inteligente Qué brillante Y tampoco te he rechazado tanto Hay cosas que no se pueden Yo no quería decirlo Porque creí que no debía saberlo la gente Bueno pero lo dejo así como caer Bueno hola Que están aquí ellos La panda hombre La panda La jefa de los niños Esto es una máquina Un choque de ti Un choque Juanito es que tengo que saludarle Eso no sale Pero yo no es que me crían tus peces O al revés Toma ya más fuerte Venga Irene Más fuerte que puedes Cache la mar Tú fuerte A ver tú Prepárate Una, dos y ¡Uy! Ahora Sí señor Que te rompe la mano La reina Ahí en medio La jefa Muy bien ese señor No me he recepcionado ni un pelillo Oye Es la presentación Es que es la verdad Gracias Es que lo pienso Y mira quién está levantando la mano Y por tanto Bueno Que lleva la pulsera Como Agnelli llevaba el reloj Por fuera de la camisa Esto es muy Va a crear moda ella Irene Cuando quieras Irene madre Ahora no me acuerdo de tu nombre Hija Mira Vale Está atrancada Está atrancada Con la pulsera Que le hace El riego sanguíneo El riego Miriam Hola Tú a mí me encantas Porque siempre vas guapísima Pero dime la verdad Tú cómo te gustas más Antes que estabas más joven O ahora que estás curadita Como los buenos jabones ¡Olé! Bonbonazo Irene Yo me gusto más ahora Porque sé Ahora Sé más lo que quiero Y sé más lo que no quiero Y me da igual la edad Me encuentro mucho mejor Ahora Incluso físicamente Estoy mucho más Como En forma En forma Sí, mucho mejor ahora Mentalmente Emocionalmente Espiritualmente Entente Tú ¿Qué dices Roberto? A ver Robert Me llamo Miriam ¿Me llamo Miriam? Sí Vale Miriam Tú cuando chica Berreabas en la cuna Ya ¿Cómo lo de Ticartista O lo de O lo de los focos Termino más tarde? Yo no Yo no era Llorona Roberto Roberto Le digo yo Que no Que yo era una niña Muy tímida Cuando has crecido No Me ha costado Ha sido una evolución Te has soltado Mira Ay por favor Ay mi mamá Esa soy yo Chiquitina Y bueno Mi mamá y yo Y mi hija María Tiene mucho de mí Pero ahí todavía Yo era muy tímida A los 18 años Empecé a soltarme la coleta Como quien dice Sí, sí Un poquito tarde Míralo ella Ay que fotos más chulas Y no era Llorona Roberto Era una niña muy tímida Me gustaba mucho el silencio Me gustaba mucho pintar Y Y no lloraba la verdad Que no lloraba mucho Siento decepcionarte Pero no No era berreón Y lo de ser artista Cuando te da así la crisis Que dices Yo es que sé que me voy a dedicar a esto Cuando tuviste tú esa Yo veía la televisión Y digo yo quiero estar ahí dentro Yo quería estar ahí dentro Yo quería hacer las películas Quería estar metida Sobre todo de actriz Y Me gustaba muchísimo Cuando veía a la gente bailar Y cantar Bueno, Rafaela Carrara Para mí era la diosa Y lo que pasa Que como era tan tímida No era La típica mosca cojonera Con mis padres de Quiero ser artista Quiero ser artista Quiero ser artista No lo decía Era todo como para mis adentros Entonces bueno Pues con el tiempo Y porque Te gusta tanto Que es tu deseo Al final se hizo realidad Pero Pero salió mucho más tarde De cuando yo lo sentía Yo quería haber sido bailarina de clásico Haber hecho teatro en Santander Pero por no haber sido insistente Pues no No empecé pronto Bueno Pues ya sabéis Menuda instrucción a los niños Es que sean insistentes Como no lo son Insistentes Lo que os gusta por ello Venga atención Blanca Blanca que nos visita hoy Por primera vez Blanca Blanca que mona eres Y que bien te pones Hija Quédala ¿Qué digo? ¿La sandía o la perrunda? ¿Qué sandía? Tú di lo que La pregunta La pregunta Vale La falda Uy La falda Uy la falda Que te hago un vestido Que te hago un vestido Ah no Que es un vestido Que no es una falda Perdón Perdón ¿Te acuerdas de la pregunta Blanca? Sí Venga La de la Miriam ¿no? ¿La de la Miriam? ¿Qué es que soy yo Miriam? Que he venido Es la primera vez que viene Y pregunta si es la de la Miriam ¿Con qué programa te has liado tú? Si es el primer día que viene Blanca la pregunta Me la tienes que hacer a mí ¿Te acuerdas cuál era? Yo me llamo Miriam Sí Miriam Pues venga Haz la pregunta ya Te lo prometo Vale A ver ¿Qué le dice? La sandía al cuchillo ¿Qué le dice? La sandía al cuchillo Esto créeme No tengo ni idea De lo que está Pero ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahora no! No 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 me corre Que me pongo con Lola No había venido yo Con la instrucción esta Gracias Irene No lo sabía yo eso Cielo, gracias Sheila Miriam Hola Sheila ¿Sabe cómo me llamo? Sí Miriam Tú eres simpaticísima Sí ¿Qué hay que estudiar Para ser tan simpática como tú? Pues hay que estudiar Soñar mucho Hay que estudiar Tener una maravillosa imaginación Hay que estudiar Valorar mucho la vida Hay que estudiar Saber que los que tenemos alrededor Son lo más importante Y hay que estudiar Que la mejor medicina en la vida Es reírse mucho Eso es muy bueno Para el cutis Muy bueno para todo Y para los juanetes también Va muy bien Los juanetes y medio también Los juanetes y mediete Y mediete Juanete y mediete Como diciendo Pero que escurrente es Es súper escurrente Es que sí No te aguanto Adiós Mira, mira Blanca Alba Blanca, déjala Si Blanca estaba pintando arriba Ya ha caído ahí Miriam Tú trabajaste en el 1, 2, 3 Sí, Cielo A mí me gusta la canción del 1, 2, 3 Sí Bajita la canto Oye, a mí me gustaría muchísimo Y él la hace de calabaza si quieres Sí, que me las han dado piñones Hace de Ruperto De Ruperto A ver, venga Alba Ahí baja Alba Tiene que conectarse a mi dedo Para cantar 1, 2, 3 Aquí estamos con usted otra vez Refecemos un concurso alegre Destinado a probar su ingenio Por favor Alguien conoce su mal humor Y convierte en un juguete Su televisor 1, 2, 3 Le llogamos preten atención Ya que pronto se levantará el telón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué barbaridad Alba, la niña cantora Le damos un beso, hija Qué barbaridad Lo que me ha dejado un poquito sorprendida Es la manera que tiene de hacer 1, 2, 3 1, 2, 3 Ha sido de verdad Ha sido brutal, sí Qué barbaridad Muy bien, Alba Muy bien Daniel Qué guapo, Daniel Qué arregladito Qué bien peinado Vamos, mono Hoy, hoy, hoy Me va a poner colorado No, hombre, no Oh, Dios Yo escucho por ahí Que tú has sido monitor Monitora de natación Sí, señor Mira tú Muy bien Pero, 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 pero Y digo yo Y dices ¿Hay alguno que se ha hecho el ahogado Para que tú le hagas boca a boca? No, en serio Contestación de la pregunta de Daniel Eran niños Todos mis alumnos eran niños Y no creo que con esa edad Ya pensaran en ahogarse No porque lo primero que hacían era llorar Porque pensaban que se iban a ahogar Es posible que en algún momento Alguno de los padres Y eso lo pudiera pensar Pero no se ha dado la ocasión Sí que era socorrista Porque antes de monitora Fuiste fraile Fui socorrista Y tuve oportunidad Pero no porque se brindaran Sino porque accidentalmente Hubo problemillas con una persona Que se adentró demasiado en el mar Pero con mis alumnos Con ninguno Todos salieron nadando Y fenomenal Y hoy, gracias a Dios Son grandes nadadores y socorristas Dime Y dígame Oigo, Jesús Ah, ha aprendido Ah, pues eso es de Jesús Usted Señorita De Don Tiene una revista Tremenda Llena de contenidos Y con un equipo Maravilloso de gente joven Que empezamos a trabajar con él Y aprendí la disciplina La disciplina De estar ahí en directo Y la cantidad de responsabilidad Que sé yo Y le estoy muy agradecida Jesús Gracias Irene Miriam Hola Tú con el primer dinerito Que te ganaste En tu primer trabajo ¿Qué hiciste? Te compraste un buen modelito Te diste un caprichito O lo compraste algo a tu madre Pues mira Irene Mi primer sueldo Te voy a decir Que era la barbaridad De 5.000 pesetas ¿Vale? Y entonces estaba yo Tan contenta Con ese primer sueldo Hombre, pero en el año 42 5.000 pesetas O no, no 38 En el 38 todavía Quita, quita Lógane Estás muy graciosa Con esas 5.000 pesetas Invité a mi familia a cenar Para celebrar Que era mi primer sueldo De la radio Quería que iba a decir Para celebrar Que era la primera vez Que cenaban No ¿Quién va? A ver, venga Robert Mi padre me ha dicho a mí Que a ti te gusta mucho hacerlo Pero que me gusta mejor todavía Tú te... Tú te puedes... Tú te puedes atrever A enseñarme A invitar a Chaló Por supuesto que sí Que te crees que no Y a tu padre ¿Dónde está tu padre? Que también es el emito No ha venido tu padre ¿No sabes cómo imita a ella A tu padre? Bueno, es que no lo sabe el niño Roberto, ¿y tu padre no ha venido? Sí, ha venido Pero no está aquí Ah, pues tenía que estar Ya que se... ¿Dónde está? Tenemos posibilidad De los correspondientes Trechos Tenemos algún... Ay, mira Si me trae mi bombín Ven aquí, Roberto Y tú, Roberto Tú, que te va a enseñar ella Ven aquí Tenemos las cámaras allí A mí Un poquito de... A ver, tú... Tú tienes bien también Un buen pepino Venga, ven aquí Toma el bastón Vaya pepino Vaya bigote Que te va bien Que te va a hacer la depilación Antes de los catorce Ven aquí, hijo Haz así Tienes que hacer lo mismo que yo, eh Toma, hijo Ya estamos Luego esto te pica un poquito Eso no hay que hacer Eso no hay que hacer Ponte a este lado Y tienes que hacer los pies así Para allá ¿De acuerdo? Con tacón es muy difícil Con tacón es muy difícil Entonces, este bastoncito Tiene que ir así Luego te paras Y haces que meas Así como los perros Venga, ahora tú Dale Venga Vamos, Roberto Pero andáis Tú verás lo que me voy a hacer Pero al mismo tiempo Que mueves el bastón Mueves los pies Que se pueden hacer las dos cosas Venga, te lo juro Mira Y ahora tienes que hacer así Con el bastón ¿Vale? Y hacer así Bueno, nos acercamos Mejor ahí medio Me va a dar un bastón ¡Eh! A ver, a ver Intenta Así moviendo eso Y los pies Como te ha dicho Sigue Sigue estando ahí Bueno, ¿qué te ha parecido bien la exhibición? Porque ya nos queda Muy poquito pegamento del bigote Pero tienes que hacerlo entero Hasta allí Venga, Roberto ¿Qué va a decir tu padre? Una, dos y tres ¡Un aplauso para Roberto! ¡Un aplauso para Roberto! Roberto, muy bien, cariño Conciba, yo lo repito Entrena, entrena Tú entrena, ¿eh? Mira, pide, pide Pide así tan algo Porque igual No No, no pides Ala, trae para acá Venga Muchas gracias, cariño Espina, cállate ¿Quién quiere? Alba Alba Le toca a Alba Hola Miriam ¿Te acuerdas de tu primer amor? Sí, yo tenía cinco años Yo tenía cinco años Y me enamoré de un chico Que trabajaba en la imprenta de mi abuelo ¿Que trabajaba en Iberia? No, en la imprenta De mi abuelo Y era mayor Tenía unos 16 años Pero Me di un día Cuenta que tenía las manos muy gordas Y me desenamoré La cosa Me di cuenta que sí Que digo Ese chico me tenía a mí hipnotizada Fíjate Y un día que me cogió así En alzas Para sentarme en una silla Vi ese pedazo de manos Tan gordas Y ya no me gustó Ese fue mi primer amor Luego ya vinieron otros Pero no tenían las manos tan gordas Luego vinieron el segundo El tercer amor Claro Tampoco muchos, ¿eh? Mira por allí Levanta la mano Ah, bueno Alba Nos la vamos a jugar No, Blanca O Alba, ¿quién va? Blanca, Blanca La de la sandía Hola, Blanca, ¿qué tal? Hola ¿Estás bien? Me alegro Miriam Tú eras chica Hacías bien lo de Belén, ¿no? Bueno Eso es lo que pasa La más mala del mundo No Suspendía todo No Tuvo que repetir el reclamo Creo No, la verdad Te voy a decir la verdad Yo vivía He tenido una infancia muy feliz En el campo, en Santander Yo vivía en el mar Y en la montaña Y me pasaba el día jugando Haciendo casetas en los árboles Haciéndome arcos y flechas O sea, no paraba en casa Entonces me costaba muchísimo Hacer los deberes Y siempre he ido Pues con el cinco Cinco y medio Eso sí En gimnasia En dibujo Y en manualidades Acaba un diez Jesús Como Como todo el mundo sabe Que a mí me gustan mucho Las papas con choco Ah, yo no lo sabía ¿Cuál es tu comida preferida? Pues parecida a las papas Pero sin el choco Las mías son Es una comida muy típica de mi casa De la familia ¿Malditaco o qué? No No, no, no Es patatas así a daditos Con jamoncito serrano a cuadraditos Con jamoncito ibérico a cuadraditos Todo eso lo revuelves con mucho huevo batido Raca, 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 raca Y ya está, está buenísimo Pero lo pasas por la sartén Hombre, claro Todo eso se fríen Las patatitas se fríen Y ya está Hombre, que si te lo dices así Parece que has puesto los dados al lado El jamón Luego el otro Le echas el huevo Eso es una asquerosidad Eso vale Para empaperar Pero es que Te lo tengo que decir todo, Juanito Sí, por favor Bueno, pues coge las patatitas Las pones a freír Saca las patatitas Las escurres Las separas Coges el jamoncito Y coges los dos tipos de jamón El jamón serrano Y el jamón cocido Y entonces le das una pasadica Por la sartén Lo juntas todo Y el momento antes de comer Bates bien los huevos Taca, 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 taca Los echas Los revuelves calientito Y a servir ¿Es lo mismo? ¿A que no? Bueno, vale Por eso tiene que estar riquísimo Bueno Ya te digo Bueno, a ver ¿Qué pasa? Que tenemos que someter a prueba Como siempre a nuestros invitados Qué pena ¿Cómo que? Porque no creo Vamos a intentarlo Vamos a jugar contigo a lo siguiente ¿Qué? ¿Estás preparada? Depende Por favor, ¿podéis mostrar cada uno de vosotros La paleta que tenéis en vuestro poder? Una raqueta de ping Te vamos a dar unas bolas Las vas a tirar Y cada uno de ellos tiene un número Y corresponde a Beso Atrevimiento O verdad Ay, que me gusta lo del beso Mira, Laura Qué magia Un aplauso para Laura Bueno, vamos a ver Tienes que tirar para allá Mira, rogamos disculpen esta interrupción Miriam se ha colado en el programa A ver, tira al niño Qué mala eres Tira al niño Con dos y casi no puede Qué mal Tira uno Al que tú quieras A ver si se queda Roberto Tápate la cabecita Hijo Tápatela Pero suave Pero Venga, Roberto Corre, Roberto Bien Qué difícil todo Joder, de verdad Bien Vamos a ver Qué número tienes Cinco Que rima con ladrillo Dime Que rima con ladrillo Bien Es atrevimiento Ay, lo mío, lo mío Trae, caché Y dice Sabemos que eres una mujer muy deportista Y que soy un cruce de Mickey Mouse con Carlos Herrera ¿Vale? Que quita un picote Atención Tienes que atreverte a saltar a la comba Pero yo no sé si con esos zapatos puedes Puedo, puedo, puedo Vamos, una comba, por favor Tú conmigo, ¿te acuerdas que se pueden saltar dos juntos? No, no me acuerdo ¿Sabes hacer dubles? Pero, Miriam, que yo tengo una... Pero tú montas el caballo, tú sabes subir No vamos a poder hacerlo A ver Yo creo que los dos... Sí puede, sí puede, sí puede A ver Voy a medir, sí Me vas a dar un guantazo Mida, sí, 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 cabemos A ver, saca, saca el pinreles ya que tienes de cuatro metros Pero, niña, te voy a pisar ¿Dónde están? Ahí Me va a dar en la zona inguinal Me va a hacer de todo Salta conmigo, ¿vale? Pero ponte de frente Pero que... Una, dos y tres, salta Pero... Oye, un momento Es que salto cuando tú quieras Pero que no, porque la comba tiene que pasar al mismo tiempo, querido y medio Ya, pero vamos a sincronizar Es que además tienes que hacer esto cantando una canción infantil Todo con la letra I Vale Por ejemplo, al pasar la barca Espera, el tacón, el tacón Es que el tacón es difícil Espera, espera Muy bien, muy bien Oye, lo ha hecho bien A ver, tú me avisas Venga, pero tú salta, tonto Espera, espera, espera Es que nos vamos a cargar... Es mejor que le des tú Dale tú y yo salto Yo no... Ah, bueno, ¿sí? Sí Vale Yo no he hecho... Es que yo, ¿por qué? ¿Por qué ha venido mi día en día? Ven aquí, anda, salta Yo lo dije Es que se me cae el suje y todo Venga No, se me cae ni la petaca Que la llevo ya en las corvas Vale Venga Esto, esto en casa me parece bien Pero en pul... Vamos, y medio Oye, espera Oye, me pone nervioso Yo no he hecho esto en mi vida Dale Venga Voy, ¿eh? Una, dos y tres Pero, ¿qué hacer, Juan? Mira Yo no sé Hazlo tú Hazlo tú Es que vas... No, es que ahora ya me he picado Ahora yo quiero hacerlo Vamos a hacerlo por lo menos tres, ¿vale? ¿Tres? No, una A este ritmo Una, dos y tres, ¿vale? Una, dos Tú, ¿dónde va las manos quietas? Venga, ya Una, dos y tres Increíble Lo hemos hecho Una, claro, que lo hemos hecho Lo hemos hecho Me ha caído todo Atención todos Algo muy importante Que quiero que ustedes sepan Yo que soy también conductor Recomiendo que lo hagan Pónganse siempre que vayan a conducir el cinturón de seguridad Y cuando vean a esta mujer en pantalla Abróchenselo fuerte Porque es una mujer de carácter Pero muy simpática Con muchísimo mundo Y que a lo largo de décadas ha sido protagonista Pero además en muchísimos aspectos De la vida social Artística Política de España Es una mujer de armas tomar Nunca habíamos hecho un programa juntos Aquí en España Tuvimos uno en Finlandia Que duró dos temporadas Nos forramos el riñón En qué manera de ganar pasta Con Maciel Bienvenida Bienvenida Qué bonita Todos estos años Pero bueno Pero si esa pulita Tendrá dos años Mira aquella Qué gracioso Por favor Sí Pero bueno Mira esta Cómo está Anestesiada Que no me tiran los petardos Que no me tiran los petardos Ahí está Bueno No sé lo que ha hecho Pidman En mitad del lío Que no me tiran los petardos Vamos a tirar los petardos Venga Venga Hay que ver lo simpática que eres Y el buen rollito que traes Qué rico eres tú moreno de verde luna Eres mi guay Ay tú sí que eres guay De verdad que tengo buen rollo De verdad Bienvenida Maciel Bueno A menuda noche Usted tiene que salir rejuvenecido Yo desde aquí sí Con esta ganadería de recés brava en chiquitillas No se me nota No se me nota Es muy putis Pero mira cómo es tan depuesto Sí, sí Ya quieren todos preguntar A ver empezamos Con campanilla Paloma Venga va Campanilla a ver ¿Quién te puso Maciel? Pues mira Maciel con dos S Un amigo mío que era mi profesor de ballet Porque yo aunque me vea Sara gordita Pero yo tengo una edad ya prudencial Prudencial para no decirla Estudiaba ballet clásico de pequeña Y mi profesor de ballet me puso Maciel Qué bonito ¿Y de dónde sacó eso de ese hombre? Él decía que era un nombre de mar y cielo Y entonces hacía la C con cedilla Como en Francia Ciel con una cedilla abajo Y entonces en el periódico Pueblo de la época En el Madrid No me acuerdo porque esto hace 40 y muchos años Se equivocaron Pusieron Maciel con una S Luego con dos Y se quedó así Porque realmente no había otra Maciel ¿Por qué es tu nombre tan bonito? La que te gusta tú Es que tú Yo no sé si darte la mano Antes de que me la pidas Claro Porque tenemos un rollito A mí también me gusta tu nombre ¿Te gusta? Está muy bonito Y a mí también Porque es muy bonito Y a mí nunca Nunca habéis dicho nada de mi nombre También el pueblo bonito Y llevo 200 y pico programas Tito Juan Que no me canso de decirlo Bueno, tú te llamas bonito también Bueno, Paula Maciel Dime, dime, María Rosa Por lo de la cinta rosa Que mi hermana se llama Mabel Y he parecido de Maciel a Mabel Bueno, sí, sí Yo tengo una amiga que es del puerto Que se llama Mabel Portillo Pero Mabel viene de Maribel Claro Pero Maciel no Pero te voy a contar Y de Maribel también Te voy a contar Te voy a contar una anécdota Que si te metes en Google Lo ves Que hay ya tres generaciones de niñas Y no tan niñas Que se llaman Maciel Porque a partir de una canción Que fue muy famosa Que se llamaba Rosas en el mar En Cuba Se me cogió tanto, tanto cariño Tuve tanta suerte De que la gente me diera tanto amor Que empezaron a ponerles A las niñas que nacían Ese nombre que no existía Era lo que se llama en inglés Un nickname Un apodo Y ahora ya Si te metes en Google Hay hasta cantantes extranjeras Que se llaman como yo ¿Y cuál es tu nombre verdadero? Pues mira Mi nombre verdadero María de los Ángeles Santa María Espinosa Pues yo tengo dos amigas Yo tengo tres amigas en el cole Que se llaman María Una María Victoria Otra María Flores Y otra María Perava ¿Y María de la O? ¿No hay ninguna? Ninguna Hay que ver con lo desgraciadita Que era ella teniendo la tora Exactamente Qué bonito Cómo has cogido ahí Cómo le has dado cuartelillo A las tres novias que tiene El canalla Lo mejor cuando me vean Vamos Lo ha hecho por eso Sí, sí Eso no se llama Mensaje subliminal Lo ha dejado caer Y luego ya A ver Paula Dime A ver Si es que a mí no me entra en la cabeza ¿Por qué te llama La tanqueta de leganitos? Bueno A mí tampoco me entra en la cabeza Porque yo he estado siempre A favor de la no violencia Pero eso es Porque cuando yo era muy chica Musica, musica Pues yo no sé Tú en qué calle has nacido ¿Tú te acuerdas? Bueno Yo en Herbarme ¿En Herbarme? En el hospital Barme Y yo en Sevilla Ah, en Herbarme Y yo también Bueno, todo el mundo en Herbarme Que no sabemos cuál es la calle Y yo en Colombia Pues yo cuando era muy chica Me llevaron a vivir a una calle Que se llamaba Calle de Leganitos Que era el marqués de Leganitos Una calle que hay en el centro de Madrid En la zona que se llama El barrio del palacio ¿Por qué? Porque está muy cerca De la Gran Vía y del Palacio Real Eso es que te doy Así de gratis Una clase de historia Exactamente Porque uno ha leído Y entonces un día Que cantaba una amiga mía Que se llama Rosa León Que ha hecho muchos programas infantiles Y canciones Y canciones Y canciones Pues de esas que os sabéis todos Tipo veo veo y tal Bueno, me presentó a cantar Y entonces en vez de decir Ya aquí sale Masiel Y dijo Ahora sale una amiga Que no hace falta presentación Pero los colegas La llamaban La tanqueta de Leganitos Y su marido Que es director de cine Me hizo así Y me dijo Eres tú Y a partir de ahí Me he quedado con la tanqueta de Leganitos Pues mi hermano Dairon Se pone a cantar veo 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 Y se inventó una historia Pero yo veo que tú Ni con el veo veo Ni con el veo A todos le van con la mano Se le va Oye El veo veo Aira A ver A ver Masiel Tú hablas mucho Tengo que comer lengua Igual como me ha dicho mi madre Pues no Porque la lengua estofada Está muy rica Pero no compro yo mucho En mi carnicería lengua Yo he sido parlantina Desde chica Si tienes Yo también Yo estoy hablando Vamos Por el mediodía Vamos a comer Y por ejemplo Estoy yo pensando una cosa Y digo Mamá Ahora que me cuento una cosa Ahora que me acuerdo una cosa Te voy a contar un siste Y me lío Se va a contar siste Siste Y no acabamos de comer Bueno hombre Pues eso Estará muy bien Para hacer dieta Porque si tú te alimentas De la palabra Primero Dos cosas Nunca serás gorda Y luego serás muy culta Claro Dani Marcial ¿Cómo te dio por cantar? ¿Qué? ¿Cómo me dio por cantar? Te lo voy a contar Porque podrías haber hecho Otras cosas Y a lo mejor ¿Qué hicieron artista Tu padre? No Pero mi padre Era manager Representante de artistas Fue representante De un grupo muy famoso En su época Que se llama Fórmula Quinta Vosotros habéis visto La serie Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Se ha convertido La felicidad Bueno, bueno Bueno Pues esa canción Cuéntame Era de Fórmula Quinta Era de Fórmula Quinta Y luego mi padre También era el manager De un gran cantante De un rockero Que se llama Miguel Río Y bueno También era muy amigo De Lola Flora Y de Manolo Caracol Y Karina Eso vino después Eso lo metió leche al café En mi casa Yo veía muchos cantantes Y mucho arte Y me dio por cantar Bueno El Moreno de Verde Luna Venga Moreno Macié ¿Qué? A tu padre le gustaba Que tú fueras artista De niña No No Igual que mi tío Juan No quería que fuera esclava Como todas las mujeres Pero yo me rebelé Mi tío Juan Tampoco quiere que yo venga aquí Macié ¿Has visto? Pero tú estás en todo el medio En todo el centro Como los buenos toreros Porque me cuelo Porque me cuelo Aguajín No tiene vergüenza Pero estar todos los días aquí ¿Qué me estás contando? Moreno ¿Qué quiere hablar Moreno? Juli, Juli Qué alegría De que ganes En Cirovisión ¿No? Hombre pues sí Sí Yo ahora espero Que mañana gane Soraya Para que estemos Otros 40 años contentos ¿Estabas contenta? Yo sí Pero la gente Estaba más contenta Porque uno Cuando lo ve desde fuera Disfruta más Que cuando está produciendo La historia A mí me había gustado Ser público Para haber disfrutado Da un poco de nervios Sí Nervios Pues mira Yo era tan joven Que no tenía nervios Ahora si me llega a pasar Pues sí Bueno pero vamos a situar A la gente que esté viendo Este programa lo ven muchos niños Hubo un momento en este país Que todo se paralizó Para ver lo que cada año Era el concurso El festival más importante Para nosotros Del mundo Que era Eurovisión Era muy importante No solo ganar Por supuesto Esto era la locura La simple asistencia Condicionaba la vida De un artista Alguien era O no era tanto Por haber ido a Eurovisión Era muy muy importante Y ella Tremendamente joven Y después de mil peripecias Que luego quizá averigüemos Se subió al escenario Y ocurrió esto Era una virtud Era el físico Era todo Era el traje Todo El público ¿Qué ha pensado Cuando ha visto esas imágenes? ¿Les ha traído recuerdos o no? ¿Y les ha traído recuerdos? Que es lo bonito Incluso a gente Que no había nacido No, eso no había nacido Vamos Ni el cromosillo de ellos No, nada Nada de nada Y a todos Nos trae recuerdos Dime, dime Que no ha cambiado nada Pero como no voy a cambiar nada Si peso 20 kilos más Y tengo 41 años más No Nada Pero Vamos a ver Que Eres igual de gracioso Que ahora Que a ti estaba así A ti lo que te gusta Es que yo Te roneo Te roneo Te roneo Y te roneo ¿Qué te va un cachondeo a ti? Bueno O sea A ti lo que te gusta Es que tengo movilidad No, no, no Que tiene ángel Que decimos nosotros Y que estamos guapas de verdad Vamos guapas de verdad Vamos guapas de verdad Vamos guapas de verdad Y yo vi en la portada Que ya existía en francés Una foto Yo canto muy bien Habla bien el francés ¿Por qué no le dices tú algo en francés? Algo muy bonito en francés Por ejemplo Como por ejemplo Eso era ¿Voulez-vous coucher avec moi? César ¡Voulez-vous coucher avec moi? César Ya la hecha, ella se sienta Pero tú que sabes hablar ¿Qué es que tu vas a decir? Bonjour Bonjour Buenos días, ¿no? Buenos días, bonjour Pero el que sepa inglés Me puede hablar en inglés también Café con leche Café olé Olé Claro, café, olé Café con leche Claro, eso café olé Exactamente Y charlotte, charlotte en francés Charlotte Charlotte Rappling ¿Qué era ese charlotte? El de bigote como mitito Juan Es de charlotte Mademoiselle Mademoiselle, señorita ¿Has visto qué bonito? D'artacan, d'artacan D'artacan también, claro D'artacan D'artacan a la tarde D'artacan Tienes una pedra muy para la tarde A ver, ¿quién va? A ver, ¿quién va? Yo Mesier Ah, Mesier, señor Mesier, señor La pequeña A ver Paloma, Paloma Ah, Eurovisión Es donde fue a cantar chiquilicuatre El chiquilicuatre Sí, pero como era un chiquilicuatre Yo ni lo vi Porque si no pasan de cuatro No los miro Claro ¿Tú quieres que te cante un poquito? De chiqui chiqui ahora Si a ti se te pone a ti en la cabeza Cántame Venga, a ver ¿Qué vas a cantar? A ver Ella siempre tiene que buscar las cosas A ver Perrea, perrea El chiqui chiqui Mora mucho Lo bailan en la china Te manda con con El chiqui chiqui Ya está bonita Que el chiqui chiqui Es muy tontista Lo baila de hoy Baila a los zapateros Mi amor, ya te usas Lo baila mi hermano Con la borra y la mano Y el chiqui chiqui Se baila Uno El brindán Dos El brindán El brindán Tres De macallazo Cuatro El borroco El borroco El chiqui 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 lo baila Los eri también Los riqui lo bailan En la cárcel En la escuela Baila Mi madre y también Mi abuela Puma cruza A carlos Dice Porque se calla Torre de Padre San Juan Un suelo chiqui chiqui Otro se va a bailar ¿Sabes PRP o qué? Bailar, bailar, bailar Bueno Se va a ir así Uno Dos Otra vez no Otra vez no Que es como la interpretación Eso es lo que es la situación El macallazo El macallazo Cuatro El borroco Tincín Que te codo Tira para arriba Vamos esto Cuidado Gracias Borroco ¿Y cuántos años tienes? Pues ¿cuántos años tienes? Cinco Y yo tengo seis Pero esto está Y yo sé Bueno Bueno Atención Porque Nuestro cuerpo De baile En plural Cuerpos de baile Se encuentran ya preparados En homenaje puro y duro A esta señora Con un popurrí Que van a bailar Ellos son Las Los Saladitos Saladitos Desde que llegaste Ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Solo quiero que me digas ¿Qué está pasando? Que estoy temblando De estar junto a ti Que estoy temblando De estar junto a ti Que estoy temblando De estar Junto a ti Cantar a la vida Si queréis tener Cantar Alegría de vivir Para disfrutar Cantar Cántese feliz Cantar conmigo Para tener Cantar Alegría de vivir Para disfrutar Cantar Cántese feliz Oh, bandido Robado Con cuento La santa Y la vida De mi corazón Conciencia En mi noche Provota Lamento Suspiro Incierto Y oscura Pasión Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego Con el amor y el miedo Dile que me está matando esta melancolía Dile que me está matando esta melancolía Europe's living a celebration Nuestro sueño Una realidad Europe's living a celebration Todos juntos Vamos a cantar Europe's living a celebration Es tu fiesta Y no hay vuelta atrás Celebration Celebration Muy bien Muy bien Muy bien Un procurri de Eurovisión dedicado a Maciel Ah, ¿me siento otra vez? Vale, vale. Esto es, arriba y abajo. Ya está, upstairs, downstairs. Muy bien, ¿quién? Venga, Ida. A ver, Maciel, si tú pudieras, volvería a presentarte a Eurovisión. Yo creo que hay un tiempo para cada cosa y una edad para cada canción. En estos momentos no sería el momento oportuno, porque hay que darle paso a gente más nueva. Yo ya he ganado una vez para que voy ahí. ¿Que yo te entreviste a mí alguna vez? ¿Que yo te entreviste a ti? Eso es que tú me ves a mí en la tele por la mañana. Pues cuando tú quieras te entrevisto. Toma, a ver. A mí me... Yo también te he visto. ¿Tú también me has visto? Pues yo creí que tú estabas en el cole. Que si tú me entrevistas a mí. Claro, si te lo ha dicho ella. Claro, que cuando tú quieras ir a la tele yo te he entrevistado. Tienes que ir a su programa. Moreno, dime. Maciel, antes de cantar el La La Lalla, ¿eres famosa? Sí, primero hice una canción que se llamaba Rufo el pescador, que me dieron el premio de la crítica en Palma de Mallorca. Y luego tuve dos canciones que fueron número uno aquí y en toda América, que eran Rosas en el mar. Y Aleluya, número uno, escritas por un gran autor que sigue siendo un icono de la música y de la poesía que se llama Luis Eduardo Aute. Y después vino lo del La La La. Yo ya estaba en América trabajando, haciendo una gira de tres meses. Ya era famosa, muy famosa. ¿Me cantas un poquito de Rosas en el mar? Sí. Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar ¡Lai, lai, 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 la ¡Qué menudo pueblo! ¡Empieza otra vez! Con la participación de Juan Medio como nuestro dicharachero tiosquero. En el papel de la señora alcaldesa, Irene siempre te dará una sorpresa. Antonio, el más fanfarón del lugar, además es dueño del bar. Sheila, la divina camarera, repartiendo tapas, desespera. Roberto, el más pícaro tendero, siempre mira por su dinero. Samuel, nuestro boticario, el más quejica del vecindario. Alberto, Alba, la peluquera más bella, nadie pena como ella. Daniel y Jesús, nuestros románticos municipales, además de hermanos rivales. Y según dice la alcaldesa, el siguiente capítulo, ¡eh! ¡Ahora comienza! ¡Menudo pueblo! Pues que ya estamos en la cuesta de enero, señoras y señores. Ustedes saben, todo se rebaja. Hemos venido de unos gastos terribles en Navidad y se agradece muchísimo. Y la gente compra y compra y compra y es que no hay manera. Sin ir más lejos, ahí lo tienen. El tenderete de don Roberto, ahí lo tienen ustedes. De momento todo tranquilo, pero... Don Roberto, qué bien le veo, qué bien le veo. Parece que va a ser... ¡Venga, niña, que me lo quitan de los manos! ¡No, que la teca es todo barato, que me lo quitan de las manos! ¡Ay, que compré, Roberto, y que lo mato! Estamos que lo tiramos, don Juan. Este es mi ley, Mago. Y mi objetivo es ganar mucho dinero para regalarme un viajecillo por ahí. Anda, mira, pues me parece estupendo. Lo único que yo creo que a esto lo que le falta es gente, porque como no venga la gente, usted no va a venderse. Tiene usted que llamar a la gente que venga y que compren todo, claro. Por eso no se preocupe, don Juan, porque van a venir. ¿Dónde van a encontrar algo más barato? Pues en Casa Roberto, el teleconomato. ¡Ah, qué bueno! ¡Y lo tranquilo! ¡Hombre! Ahí tienes a una de nuestras primeras clientas, doña Irene, la alcaldesa. ¿Qué tal? ¿Viene a la rebaja, no? ¡Pero, mi niña, que la teca es todo barato, que me lo quitan de las manos! ¡Hay que comprar el Roberto de Canamato! ¡Qué barbaridad! Por cierto, Roberto, ¿me habrá apartado el vestido que me dijiste que era totalmente único en el mercado, no? Por favor, doña Irene, ¿la dudó ofender? Pues claro, aquí mismo está. Y por solo, 70 euros. ¡Vamos, regalados! Es lo menos que tiene que hacer. Que para eso soy clienta de toda la vida. Aunque algunas veces riego mi salud. Que todavía me acuerdo del último chaleco que me vendiste, que me estuve rascando tres días, padre mío. Por favor, doña Irene, es que usted quiere el bono y el cogerón, si lo compró por cinco euros. Venga, doña Irene, es que la calidad también hay que pagarla. Bueno, yo me voy a probarme mi vestido nuevo y yo después, cuando venga hablaremos. ¡Jo! La alcaldesa se cree que a mí me regala las cosas. Pero si no hagan los dinero, ¿de qué hacer buen negocio? Claro, eso es verdad. Bueno, pues fíjese, ahí tiene más clientes. Ahí llega Sheila, ¿qué? A gastar el dinerito de rebajas, ¿no? ¡Venga, niña, que lo tengo todo el rato! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Hay que comprar el abierto economoso! Pues claro que sí, don Juan. Para eso me llevo todo el día metido en el bar trabajando como una uva. Ah, eso es verdad. Para ahora poder comprarme algún caprichito, ¿no? Muy bien. Pues aquí tienes lo mejor de lo mejor y al mejor precio. Lo del precio no lo voy a discutir, pero lo mejor de lo mejor, Roberto. Roberto, si usted es más hortera que baila la música del telediario. Hombre, pero Sheila, hay que reconocer que usted tiene un gusto, para lo que somos nosotros, en mi opinión, demasiado refinado, ¿eh? Pues claro que sí, don Juan. Y yo no me puedo poner cualquier cosa. Lo mío tiene que crear envidia. Claro. Y todo nos va con mi estilo superfasión. Uy, perdóname, de verdad, con tu estilo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Algún vestido para ella? Sí, porque no pruebas a llevarte este vestido, que es único en el mercado. No hay otro igual. Por solo 50 euros. Será la más guapa de los bajos, porque no te lo pruebas y después me lo pagas si te gusta. Pues me lo voy a llevar y me lo voy a probar. Y luego vengo y te digo si me gusta y si me lo llevo. Pero primero voy a pasar por la peluquería, porque es que tengo unos pelos... Ah, pues si no te importa, puedes llevarle este paquete a Arba. Es un vestidito muy mono, también único en el mercado. Pues claro que sí, Roberto. Tú no te preocupes. Roberto, me empieza a preocupar eso. ¿Qué es eso de vestidos todos son únicos en el mercado? Cuéntamelo. Verá, Juan. Esas son cosas que se dicen para que los creyentes piquen el anzuelo. Hay que vender a burra como se le da, Juan. No sé yo cómo va a acabar todo esto. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Ha pasado mi hermano por aquí? No, y yo llevo aquí todo el día, yo no lo he visto. Pues mejor, se habrá retrasado. Aprovecho para comprar algo en la rebaja. ¿Qué quiere concretamente? Algo para Arba, quiero hacerle un regalito sorpresa y así conseguir su amor de una vez por todas. ¿Por qué no pruebas a llevarte esto? Por solo 20 euros, triunfa seguro. Vale, no se hable más, me lo quedo. Toma tus 20 euros y me voy. No vaya a ser que mi hermano venga y se le antoje. Yo estoy empezando a alucinar ya. O sea, la gente viene, usted le da un paquete, ni siquiera mira lo que va en el paquete. Es un regalo para su amada. Pero, ¿qué clase de confianza con el tendero es esa? Yo estoy pasmada. Sí, don Juan. La verdad es que no me puedo quedar. Muy bien. ¡Hombre! Me queda buenísimo, Roberto. Y es verdad. Vamos, si no lo hubiera comprado, yo misma diría que es de visorio y lucro. ¿A que me queda ni pintado? Bueno, mira, aquí tienen los 70 euros. Le voy a decir una cosa. La verdad es que le queda muy bien. Y ya, de colmo, si encima ya es único en el mercado, es que eso es una ganga. Es que está muy bien, Don Nere. Tengo que reconocerlo, Roberto. ¡Hombre! Buena. ¿Ha pasado por aquí mi hermano? No. Sí. ¿Sí o no? Eh... Mmm... No. ¿Sí o sí? Aquí que hay gato encerrado, ¿no? ¿Por qué es que vamos a tomar un documento en beso? ¿Queréis aclarar a los dos? Por Dios. Eh, 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 esto que sí, el tardo perazola ha venido a comprar el periódico de deporte. ¿Verdad, Don Juan? Pues... Sí, pero creo que también venía... Que también podrá comprar algo en la rebaja cuando vuelva luego. Pero ¿tú qué querías, Jesús? Yo al comprar algo para Alba. Bueno, sin que mi hermano se dé cuenta. Por eso he preguntado. Desde luego que perra tienen estos hermanos en Conquistada Peluquera, ¿eh? Desde luego, por favor. Ya quisiera yo tener esos pretendientes, pero no me sale ninguno. Con ese ganas... Con ese ganas yo no me extraño. ¿Desea usted algo, Don Roberto? ¿Qué me extraña? ¿Qué me extraña que usted no tenga esos pretendientes con lo de bonita que es? ¡No! Toma, Jesús. Con esto te la liga seguro. Y por solo 25 euros. Me lo llevo antes de que mi hermano venga y se dé cuenta. Porque es que, mira, a mí se me ocurre algo y a él también. Toma el dinero. ¡Ay, Dios mío! Desde luego estoy deseando de que venga mi hermana para que vea este modelito que me he comprado. Sí, ¿no? Pues creo que los fuegos artificiales van... Que sí, que los fuegos artificiales me parece que empiezan ahora. Mira, hermanita, que vestidito más mono he comprado. No, mira, mira, búscate la vida tú. Y además es único en el mercado. Único, ¿tú te has fijado bien, hermanita? Es igual de único que el mío. Desde luego, mira, mira, para ser más pili, mí. Hermanita, suéctame que no sé qué es lo que voy a hacer. Ah, espérate. Yo no podría explicar algo. No, déjalo para más tarde. Si por ahí viene Alba y vas a tener que usar todo el repertorio. Porque fíjate cómo viene, fíjate cómo viene. Roberto, gracias por mandarme este vestido único en el mercado. ¿A que me queda muy bonito? ¿A que sí? Ay, madre mía, lo que me faltaba por ver. Si ahora parecemos la trilliza de Julio Iglesias. Desde luego, Roberto, padre mío, tienes menos vergüenza que el dentista de Ronaldinho. Vergüenza la que estoy pasando yo en estos momentos. Ay, por Dios, cómo me ve alguna de mis amigas con un vestido de repetidos. Es que, es que se van a reír de mí de lo lindo. Bueno, bueno, esto, Dani, ¿qué? ¿Qué, nos hemos animado y hemos comprado algo en las rebajas? Pues sí, ahora que lo dices, sí, tengo algo para Alba. Toma, Alba, que me gustas más que levantarme tarde. Gracias, Daniel, eres tan cariñoso. A ver, hombre, a ver qué te han regalado, Alba. Hombre, mira, qué estupendo y qué útil en enero. Ahí está, hombre, qué bonito, es muy bonito, está muy bien, sí. Precioso. Pues yo también tengo algo para ti, Alba. No te creas que yo soy menos. Alba, es mi cosita linda, mi trocito de cien. Gracias por haber nacido. Nunca olvides que te quiero. Gracias, Jesús, eres tan romántico. Me parece que estamos preparados ya para nuevos fuegos artificiales. A ver qué te he regalado. Bueno, estoy por aquí. Pero, si es igual que el mío, Copiota. Copiota tú, que a mí me dijo Roberto que tú no habías pasado por aquí. Yo, bueno. Desde luego, Roberto, te ha lucido muy bien con las rebajas, padre. Pues, vamos a ver, tampoco es para ponerse así. Para 20 euros que ha costado, no nos vamos a pelear, hermano. ¿20 euros te ha costado a ti? Si a mí me ha tocado, me ha costado 25. Ah, y a todo esto, ¿qué dice la lógica, hermanito? Pues que aunque somos hermanos, Roberto nos ha engañado como dos primos. Pero, esto no va a quedar así. ¿Por qué ha pasado? Eso es que se ha tenido que confundir el cartulino de los precios. Pues, yo creo que no es para ponerse así. Porque a mí me ha pasado lo mismo con mi vestido. Porque es que yo sabía que un vestido de 50 euros no podía ser único. No, no, un momento, porque ¿has dicho 50 euros? ¿Has dicho? Ahora es cuando viene la traca final, atentos. Pues a mí me ha costado 30 euros. ¿50, 30? Pero si a mí me ha cobrado 70 euros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le has cobrado 70? ¿Por qué es ya más caro? Mira, doña Irene, es con ti lo compro primero. Que a medida que pasa el tiempo se rebajan más los precios. Ay, rebajar que te voy a rebajar yo a ti, pero de pelo. Porque te voy a coger la cabeza y te voy a dejar con más entrada que una reventa de Santiago Bernabéu. Mira, yo a mí me está entrando un pochono. Yo me voy a desmayar, un poquito de aire, por favor.